Bueno, regresamos, ya estamos en nuestra sección de joyería con Tere Alcalá. ¿Cómo estás, Ceci? Yo muy bien, ¿y tú, mi muñeca? Bueno, pues el día de hoy te traigo una propuesta súper padre, vamos a realizar unos aretes, haciendo un medio círculo con la técnica de alambrismo, y vamos a poder usar, te traigo varias muestras, ya sea con perla o con ágatas. Ah, perfecto, muy bien. Está súper, súper bonito porque tú lo puedes dejar un accesorio ya sea de fiesta o algo como más casual. Muy bien, vamos entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Todo el material, aquí está el material, Tere. Mira, vamos a necesitar de material un un par de de aretes, una base de aretes, también dos argollas, treinta y seis piedras del número cuatro, ahí puede ser ya sea perlitas, cristales o o ágatas. Ajá. También vamos a necesitar alambre del calibre veinticuatro, sesenta centímetros aproximadamente y argollas. Argollas. Bien, vamos a comenzar, yo aquí los sesenta centímetros es para hacer el par, entonces corté treinta centímetros y voy a poner, ya metí mis mis piedritas para no irle batallando, lo puedes hacer, pero aquí le pones un tope para que no se te vaya, o trabajar directamente del carrete, pero se me hace como un poquito más complicado, entonces vamos a a trabajar así con nuestro trozo de alambre, y aquí yo traigo una argolla del número quince, de la cual la vamos a abrir para que no nos cueste trabajo. Bien, vamos a comenzar, primeramente vamos a a amarrar y afianzar lo que es nuestro alambre en nuestra argolla, vamos a dejar aproximadamente cinco centímetros y nos vamos en la en la abertura y le vamos a darle cinco vueltitas haciendo como una espiral. Aquí ya llevamos tres, cuatro, no te no te preocupes si se te quedan separadas, ya al final lo podemos este juntar. Aquí ya vamos a hacer la quinta vueltita y a la quinta vueltita cerramos y le vamos a cortar y recuerda que siempre hay que aplastar para que no nos vayan a quedar picos. Perfecto. Ya que tengo esto, fíjate bien, lo vamos a llevar hacia el centro, aquí en donde está la abertura. Sí. Y aquí lo que vamos a hacer, voy a subir primeramente una piedra y la voy a sostener muy firmemente y me voy a ir hacia atrás y esa es la parte que va a ser el revés de nuestra, de nuestro collar y le voy a dar una, las cinco vueltas, dos, tres. De los aretes, ¿verdad? Cuatro, sí, de la argolla. Ajá. Vamos a ir haciéndolo, lo junto y fíjate, ya quedó, lo difícil es comenzar. Ajá. Ya, ya le puse la piedrita cinco y cinco. Ahora, tú vas a ir viendo más o menos los que van a ocupar, en esta ocasión vamos a necesitar de cinco o seis piedritas. Ajá. Tú le vas viendo según lo que le quieras ir dando. Ahora sí, todo depende del tamaño de tu piedra. Aquí vamos a ocupar cinco, ¿sí? Ajá. Entonces, ya que tengo las cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, por eso es importante tener la argolla abierta para que no te cueste trabajo. Le vamos a dar dos, tres vueltitas, ¿sí? Ya le di una, te fijas cómo va quedando, si te gusta lo puedes dejar así. Ajá. Ahora me voy a ir al doble de piedras, entonces le vamos a poner diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, o hay veces que te viene una más chiquita y no, no la completas, entonces pues le subes, le subes otra. Ajá. Sí, mira, qué bonito. Qué bonito está quedando. Entonces, volvemos a hacer así, le vamos a cerrar a tres vueltitas, dos, tres. Tres. Este es, este es como un trabajo como más minucioso, si te fijas, hay que hacerlo con delicadeza. Con paciencia. Con paciencia y con delicadeza, cuidando todos los detalles para que te quede tú terminado de buena calidad. Hasta aquí lo voy a dejar, le voy a dar nada más tres vueltas, porque hay personas que les gusta muy grande o más cortitos y eso se me hace como más casual. Y este color rojo quemado, la verdad, se me hace súper bonito. Está padrísimo. Ahora le vamos a cerrar nuestra argolla, bien cerradita, ¿sí? Este también te sirve para que lo hagas de un dije. Ajá. Ahora, con una argollita del número cinco, acuérdate siempre poner la proporción de las argollas a tu trabajo. No vayas a usar unas grandes, porque la verdad, todo depende del tamaño de tu pieza. Vamos a poner, estas son las bases de arete. Ajá. Las puedes encontrar en cuadrado, en triángulo, de la forma que tú quieras. En esta ocasión, todo vamos a hacer en figura geométrica el círculo para que haya una armonía en nuestro trabajo. Aquí lo voy a poner. Cerramos muy bien la argolla. Qué bonito. Y este es de postecito. Y ya quedó. Ya está el el parecho. Y así quedó. Mira qué bonitos quedaron. Y el color está padrísimo. El color está súper elegante. Te fijas. Muy bonito. Si no quieres hacer algo como de fiesta, pues usa cristales para que haya mucho brillo. O puedes alternar, alternar bolitas doradas. Ándale. Con este rojo y ya dejas un diseño. Está muy rápido, lo haces muy rápido, nomás tienes que tener mucha paciencia. Ajá, y hacer, porque es un trabajo como más, más delicado. Más delicado. Para que te quede, como son piezas más chiquitas, para que te quede bonito. Siempre hay que cuidar nuestros acabados. Perfecto. Si te fijas, aquí tenemos una, extraemos unas muestras con perla. Se ve algo también súper orgánico y se ve muy bonito, la verdad. Están hermosos. Son las perlas. Sí, las perlas son las perlas. Y la perla luce mucho, pero verdaderamente quedaron estos aretes hermosos. Y este trae cuatro vueltas, si te fijas, es más largo. Está más largo. Y los dos se ven igual de bonitos. Ándale. ¿Cuál fueron tus preferidos? ¡Ay! Todos. Todos, ¿verdad? Todos. Y aparte se ven súper elegantes. Estos, esto, el de perla está hermoso, el rojo está hermoso y aquel nombre. Y puedes combinar este colores y también piedras y lo mismo también este figuras, por ejemplo. Lo puedes hacer con alguna piedra facetada y una perla o una piedra lisa y la verdad se ve súper bonito. Súper bonito. Perfecto. Tere, ¿dónde te encontramos? Teléfono, en fin. Me pueden seguir en Instagram, en Tereal, guión bajo oficial y en Facebook como Tereal y llamarme al 33-1379-3571. Perfecto. Ahí se pueden comunicar con Tere para los cursos, para todo lo que quieran. Claro que sí, Ceci. ¿Verdad, Tere? Claro que sí. Perfecto. Bueno, vamos a decirles, ¿quién va a cumplir años? ¡Ah, ya va a ser mi cumpleaños! ¡Uh! Muchas gracias. Pai en the Sky presente con nosotros para Tere Alcalá, su pastel que le encanta de chocolate. Sí, me encantan los pasteles de Pai en the Sky, son deliciosos, Ceci. Pues mi muñeca ya va a cumplir años. Muchas gracias. Y les quiero decir que yo a Tere Alcalá es una personita muy importante para mí, es como que si fuera mi hermana. Tenemos muchos años en conocernos. Nos conocimos aquí dieciséis años en el programa de Arriba Corazones que llegó a ser algo de accesorios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y de veras, te quiero mucho. Yo también, Ceci. Yo feliz de estar aquí y de festejar un año más aquí con ustedes. Sabes que te queremos mucho, que eres una parte muy importante del programa de Arriba Corazones, en mi corazón también como mi hermana. Igualmente, Ceci. Y que este ciclo nuevo que inicies, todo lo mejor. Muchas gracias, Ceci. De verdad te lo agradezco mucho. Yo feliz de estar aquí en Arriba Corazones. ¡Felicidades! ¡Un aplauso, mi muñeco! ¡Te queremos, Tere! Gracias, Ceci. Gracias.